¿Qué es el inspector de tránsito? La cuestión comenzó porque nuestro inspector de tránsito, que estaba dirigiendo el tránsito en una de las esquinas céntricas, estaba parando los automóviles para permitir el paso de los peatones, podemos decir en un trabajo de rutina. Cuando este auto, que después terminó secuestrado por la policía, quiso avanzar, el inspector le había explicado que primero tienen prioridad los peatones, los tres integrantes que iban dentro del vehículo contestaron muy mal, habían estacionado, cuando el inspector intentó explicarle, le pide la documentación del vehículo, se negaron a exhibirla, y no oyendo las directivas que en el momento se les daba, ellos, digamos, subieron el auto y continuaron su marcha. De por sí eso ya es una falta de tránsito. Cuando los inspectores después pudieron subir a la camioneta y querían ver dónde estaba, ellos huyeron y en dos oportunidades pasaron semáforos en rojo, en dos oportunidades. También, antes de que ellos suban a su auto de nuevo y huyan, aparentemente habría sido un arma de fuego con el cual amenazaron al inspector de tránsito. Si bien es cierto, esto después con la pericia judicial no se encontró, de todas maneras, entre que eso sucedió y el auto, se produjo la requisa del auto, pasó bastante tiempo, si hubo un arma yo no podría asegurarlo, de todas maneras, si lo hubiera habido hubo bastante tiempo para que ellos se desprendan de esto. Pero ese no es el punto crucial desde el punto de vista del tránsito. Posteriormente se pidió ayuda a la policía para detener a estas personas, pero detener desde el punto de vista de las infracciones al tránsito que venían realizando reiteradamente en ese día. Pero de todas formas, ellos 11 infracciones cometieron esa noche. 11 infracciones de tránsito, de lo cual algunas con peligro realmente para la circulación y para la vida humana. Así que el auto también se dispuso el secuestro por parte de la dirección de tránsito. Este secuestro no tiene nada que ver desde el punto de vista técnico-jurídico con el secuestro que hizo la policía. La policía hace un secuestro por una cuestión de que hay la denuncia de un supuesto delito. Nosotros secuestramos por todas las 11 infracciones de tránsito que cometieron.